Hola, buenas tardes a todos, mis queridos amigos. Bueno, aunque ya pasaron tres días del 2021, quiero desearles a todos un feliz año 2021. El 2020 trajo sus retos, sus desafíos, sus problemas, ya saben cuáles fueron. Problemas económicos, el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. También quiero decirles que un día no tiene por qué marcar tu vida, sino que es bueno vivir cada día como si fuera el último día de tu vida o, por el contrario, el primer día de ello. Si fuera el último, ¿qué harías para vivir lo mejor? Y si fuera el primero, ¿cómo empezarías mejor? O sea, vivir plenamente la vida, disfrutar de todo lo que nos rodea. ¿Qué quiere decir eso? No solamente disfrutar de las vacaciones, también disfrutar del trabajo. Disfrutar de los momentos buenos de tus niños, de ver a tus niños crecer. Yo tengo, a ver, la dicha de tener dos grupos de niños, uno de los niños más grandes y otro de los niños más pequeños. Cuando veo a mis niños grandes, que están grandecitos, y veo la foto antigua cuando era un nuevo bebé, digo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y lo que podría haber hecho con ellos? Aunque hice cosas, creo que podría haberlo hecho mejor. Tengo la segunda oportunidad de hacerlo mejor con mi segunda parte, con mis otros niños más pequeños. Y lo estoy intentando y creo que lo estoy logrando poco a poco. Por eso les animo a todas aquellas personas que tengan hijos, que disfruten de ellos. Que disfruten de lo más sencillo de la vida, de respirar, de vivir en un país libre, de poder ver el horizonte. Y aquellos que son malagueños, gaditanos, la gente que tenga cosas sobre el mar, que valoren lo que es ver el mar. ¿Cuántas personas vienen a este sitio, 15 días, pagándose lo que no tienen, ahorrando todo un año, para solo ver ese mar que podemos ver todos los días? O respirar el aire que respiramos. Realmente si pensamos, somos personas afortunadas, no nos falta nada, estamos sanos, estamos fuertes. E incluso tenemos ejemplos de personas enfermas que lo dan todo y que dentro de su enfermedad tratan de sacar lo mejor para salir adelante. Seamos agradecidos. Agradezcamos a la vida, agradezcamos a Dios, a nuestros padres por habernos dado la vida. Y agradezcamos que tengamos un trabajo. Y para los que no tengan, no se desanimen. Siempre una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. Nunca, nunca, nunca rendirse. Ese es el lema de la persona que gana siempre. Yo solo tengo un lema en la vida. Yo nunca pierdo. Parece que puedo perder. Parece que me están ganando. Parece que estoy hundido. Puede parecer que tengo un momento malo, pero yo nunca pierdo. Simplemente tengo un momento que tengo que superar. Situaciones difíciles. Decisiones difíciles. Y cosas que tengo que cambiar en mí. No puedo cambiar al mundo. No puedo cambiar mi entorno. Solamente me puedo cambiar a mí. En mis pensamientos. En mi corazón. Y sobre todo en mis acciones. Que todo lo que yo haga hoy, en el futuro, tiene una repercusión sobre mi vida. Y en las vidas que me rodean. Por eso, cuando sobrevenga lo bueno, disfrútalo. Que eso está todos los días. Está todos los días a nuestro lado. Lo bueno está ahí. Pero cuando sobrevenga lo malo. Simplemente, obremos de la mejor manera la que convenga más a los demás. Y seguro, 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 vamos a ganar. Así les digo que les animo a que se levanten y que este 2001 lo cojan con mucha fuerza. Y que el tema del coronavirus ya está terminando. Esto está ya por acabar. Y que en verano estamos todos en la calle. Disfrutando de Málaga, de Andalucía. Y de lo que es España en general. Que España es un país muy, muy bonito. El mejor del mundo, yo creo. Un beso para todos. Disfruten de su familia. Disfruten de sus hijos. Disfruten de su trabajo. Disfruten de la vida. No se quejen. Y sean felices. Adiós. Chao. Un beso.